De un infarto fallece el periodista deportivo hondureño Walter Urbina. El historiador y periodista deportivo Walter Enrique Urbina Vallejo falleció sorpresivamente en el hospital Escuela de Tegucigalpa luego de sufrir un paro cardíaco. Urbina Vallejo, quien estaba detenido en el centro correccional de Tamara por el caso de la muerte del también cronista deportivo Aristidi Soto, enfermó en el centro penal por lo que fue trasladado de emergencia con signos vitales, pero no pudieron salvarle la vida. Desde 2001 en adelante la vida le cambió ya que fue involucrado en el vil asesinato de Soto, aunque él siempre alegó su inocencia, pero sus abogados no pudieron salvarlo y estaba en plena condena por ese lamentable hecho ocurrido el 5 de octubre del 2001. El reporte médico indicó que Urbina murió de un infarto agudo al miocardio y las autoridades penitenciarias manifestaron que por tratarse de un recluso esperarán la opinión técnica y científica de la Dirección General de Medicina Forense. Walter Urbina partió a sus 54 años y con él implícitamente se fue uno de los mejores historiadores catrachos del deporte, descansa en paz genio.